Buenos días, vamos a desayunar. Es mazo pronto. Dale, voy a ser en las... ¿Qué hora es, mamá? Siete y media. Siete y media. Bien, parece que sí. Matad. Acabamos de pisar en Rusia. Estamos en San Petersburgo. Y sí, me he vuelto a cambiar otra vez. A ver, Chris. Toma. Ahora a ver qué tenemos que hacer, porque con los visados y toda la pesca. Estamos y nos han puesto un sello en el pasaporte. Vamos, en lo del visado. Hemos tenido que esperar un ratito porque ahí revisaban todo. David casi no le dejan pasar. Porque claro, con esa cara de criminal, cualquiera le deja pasar a este chaval. ¿Quién crimina? Tú eres tú, dame el blog y de a ver, chaval, me pasa. Y nada, muy bien, ya estamos en Rusia. Vamos a ver una iglesia que es la que tiene la cúpula, la cuarta cúpula más grande de... La cuarta cúpula más grande de Europa, ha dicho. Del mundo. Yo que pensaba que hoy iba a hacer mazo frío, por ser Rusia, y es el día que más calor estamos pasando. Ahora vamos a ir en un barquito para ver la ciudad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los canales. Y dice que hace un poquito de fresquía, así que llevamos la cazadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen paseíto nos hemos dado! Nos ha dado hasta tiempo de dormirnos un ratito. ¿A ver si David? A la vuelta. Hemos cerrado los ojos y ha sido un poco de... ¿Qué? ¿Dónde estamos? Pero ha estado muy bonito y los puentes algunos eran muy bajitos y daba como miedo porque medían como dos y medio o dos metros y era en plan nos vamos a chocar. Tenía un control el tío impresionante. Vamos abajo para pedir un deseo aquí en estas esfinges y que si tocas los grifos que hay pues se te cumple el deseo que quieras pedir. Podemos beber agüita o vodka. Estamos aquí en estas columnas que hemos visto antes desde el río. Vamos a la fortaleza. Cruzando ese puentecito es todo aquello. ¿Ya estás escuchando bien? ¡Ay, estemos! ¡Ay, estemos! No puedo más. Ya salimos de la fortaleza y vamos a ir ahora a ver una iglesia que mide de alto 81 metros. ¿Te lo ha dicho? Sí. Dios, que ya... Eso es que esta guía se sabe toda la historia y nos está contando toda la historia y nos estamos enterando de nada porque, madre mía, es así... poco plasta, eh, poco plasta. Estamos un poquito reventados porque nos hemos levantado a las 6 y media. Y hasta las 6 de la tarde es la excursión. O sea, es un poco matador. Pero bueno, no se está todos los días en Rusia. Dice que tengamos cuidado que hay ladrones que vencen droga. Entonces hemos dicho... ¡Pues vale! ¡Pues vale! Estamos en un sitio como primark. Pero de matriuscas. Pero de matriuscas. Son chulísimas. Hay algunas carísimas, increíbles. hemos cogido algunos regalitos para todos pero flipáis lo que hay aquí acabamos de terminar de comer como los pavos casi en 20 minutos 20 minutos en 10 minutos pero ya estamos aquí otra vez a ver la plasta esta de guía que tenemos que nada si me estás viendo un saludo no paré la cola y vamos a entrar después de poco vamos a estar dos horas en el museo ¿qué es necesario para el museo? la ciencia la fotocámara vemos al barco pero toda esta cola de visados así que queda bastante hasta que subamos pero bueno no nos queda otra a no ser que el barco se vaya si se va el barco ahora sí se puede ir y mira toda la gente queda un montón de gente todavía y yo sin casi memoria en la tarjeta estamos muertos después de no sé cuánto tiempo hemos estado de controles de verdad el barco salía a las 7 ¿qué hora es mamá? a las 7 y media 7 y media y todavía el barco no ha salido porque todavía hay gente que no ha entrado en el barco increíble patiaco lo de Rusia bueno vamos a cambiarnos a arreglarnos a asearnos y descansar un rato porque madre mía ya estamos arreglados guapos vamos a cenar hoy hay mil cosas que hacer en plan vamos a ir a cenar luego vamos a ir a ver un show que es a las 10 y media en el teatro hay dos cosas no hay mil tampoco te imagino cenar el teatro y luego la discoteca así que a tome cenando aquí ya hemos salido del puerto de vistas ya hemos cenado ya estamos aquí tranquilitos vamos a pedir un café un cóctel y como tengo poca memoria en la tarjeta corto por hoy que bastante hemos tenido un día intenso ahí con la loca ahí hablando bla 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 y nada mañana más y mejor a ver si mi tarjeta da para mañana chao